aquí los chileitos te traemos tu pistola con el falcón proyecto 2026 punto punto h2 punto navaja yo tengo un cuero que se mete la pistola 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 ella abre la boca y quiere pistola 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 en la boca y quiere pistola 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 falcón disparala enséñale esto loco como que de verdad se hace a las menores yo le rompo su pistola 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 su mamá también quiere su pistola 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 y hasta su papá se lleva su pistola 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 chileito mi patrón hay pistolas para tu abuelo pero venga acá y es pistola para todo el mundo que no sabes tú tenemos pistola para la doña y para el abuelo pero 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 si tu juega se pasa yo le subo el caramelo pero 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 flow 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 fuego 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 gracias papá dios a los bogues punto net siempre rompiendo me quité y de hambre de hambre de hambre